Hola gente, acá estamos para continuar con el Let's Play del Half-Life 2, estamos acá con lo que vendría a ser, creo que la parte 5, no le puse título en el anterior porque no la he editado, ni nada, o sea, estoy grabando todo seguido, me agarró un bicho de la gran puten, pero si es la parte 5, me acabo de fijar, pero bueno, acá estamos para continuar, nos habíamos quedado en el capítulo... Sí, ya sé que es Bunkers, pero quiero saber qué número de capítulo es, capítulo 8, yo dije 7, pero bueno, capítulo 8 Bunkers, así que vamos a continuar donde nos quedamos después de conseguir los ferópodos y ahora tener a todo el puto ejército de hormigas león a nuestras espaldas y a nuestras órdenes también, y ahora es todo al revés, esto que antes nos ayudó, ahora nos perjudica y tenemos que desactivarnos, cambiaron las tornas, y ahora obviamente que lo que estamos haciendo es intentando... Advertencia de prioridad, fuerza 6 de estabilización exterior de Nova Prospect, limitadores de perímetros desactivados, advertencia de prioridad, limitadores de perímetros desactivados. Me encantaría una vez ponerle cara a esa voz, nunca me puse a googlear a ver quién es la que le daba voz a la tipa esta que da la alarma, me encantaría buscarlo después de este. Me erotiza un poco la voz, ya veo que es una vieja de 70 años, pero me gusta la voz. Activamos esto también, el problema es que nos quedan varios, allá hay un búnker. ¿Ven por qué se llama búnker? Espérate. ¿Vemos esto? ¡Uy, la puta madre! Yo sabía que le iba a cagar, yo sabía que le iba a cagar en algún momento. ¡Ayúdenme, mierdas! ¡Ayúdenme! ¡Dé! ¿No le estáis también? ¿No le estáis también? ¡Uy, me encanta la música, papu! Me fascina, me enloquece. Tenemos un arma acá, pero no nos sirve mucho. ¡Ay, qué hermosa música, papu! Otro búnker. Tengo que desactivar eso, pero... ¡Pam, pam, 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 pam. ¡Uy, con escopeta, no! ¡Déle! No pensé que podían llegar hasta acá, pero sí. ¡Mátelo! Mataron, ¿no? Sí, mataron esto también Uh, había uno con escopeta, ¿eh? Ah, no, una alarma Es un botón Pam, 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 pam Te da una re adrenalina La música en este puto juego Una re adrenalina, esto no sé ni qué hace Se activa algo, pero no sé qué No sé qué hace Pero algo hice Oh, y la puta que lo parió Mísil ¿En serio no mató a nadie el puto misil? ¿En serio? ¿En serio no mató a nadie? Si le explotó ahí entre los dos Qué falso eso Vamos pa'l huevo, mierda Vamos yo a dar nuestras hormiguitas Para que puedan avanzar A ver, munición Listo, escuperemos Puta Ya como te campeo Uh, eso está un poco más elevado, ¿eh? Hmm, esperen que Me gusta ver Si tengo un cagazo De que se grabe el audio Como el culo Uy, ¿otro más? Esperen que nos están dando desde arriba Ahí están a desinivel Así que están en ventaja Teacti Que van a morir todas las hormigas Que tenemos Pero van a venir más Y allá hay más Está repleto Encima Mátenlo, mátenlo Mátenlos 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 Vamos, vamos, vamos Encarguémonos de los otros Mientras Los que están por acá Mientras estos siguen peleando A ver si son tan machitos ahora Cuerpo a cuerpo Toma, puto Oye, ¿a dónde estás mirando? ¿A dónde estás mirando? ¿A dónde estás mirando, Dios? Dijo whisky, creo Como hablan ahí en código Uh, parece que el camino es por acá, ¿eh? Equipo 4, equipo 9, reunión y refuerzos Líder 9, cierre, control local Están todos muertos No, no están todos muertos Nos queda ese uncar que está ahí Y ese uncar que está ahí Dejaron munición Pero no me importa Vamos Que las hormigas vengan si quieren Pero no voy a usar el ferópodo acá Porque acá vamos a tener un combate intenso Uh, están tirando las bengalas de esas Ay, puta Una puta robociera No hay de las putas robocieras acá, ¿eh? Me acuerdo que habían combines Pero no de las putas robocieras De mierda Hay varios barriles explosivos, ¿eh? ¿Por qué recordaba que se apagaban las luces? Cualquier cosa O me estoy confundiendo de parte O estoy re duro O las dos cosas O me estoy confundiendo de parte Porque estoy re duro ¿Qué es lo que pasa? Me alijo secreto, ¿no? Anticiudadano 1 Muy secreto, ¿no? Anticiudadano 1 Otro nombre de episodio De capítulo, digo Hola Hola Muerto ¿Acá hay otro? Nope Acá Estaría perfecto para tirar los terópodos Eso Y que los maten Eso No, nada Vamos a ir a Mariconeando Y haciendo que mueran Que mueran nuestras amiguitos Nuestras amiguitos Dios mío La desliza que tengo Cuando grabo Me encanta ¿En serio? ¿No es solo? Terrible bunker ¿Para que haya uno solo? No va Prospect Muy cerca No va Prospect Está re pico ¿Mataré a alguien con eso? No Era de esperarse Igual ¿Hola? ¿Aberto? Vamos a cargarnos A todo lo que podamos Que no está bien Esa nave era de transporte ¿No? Cuervo 3 Salido del sector Crio 1 Eh Cuervo 3 Grande biótico What? Grande biótico No identificado No identificado Uy Creo que de lo que está hablando Lo vamos a ver dentro De Nova Prospect No acá Me acuerdo a la perfección Una parte donde hay Algo grande y biótico ¿Qué está mi herida? Ah, por acá ¿Se está apuntando ¿Por dónde es? Uf Oh, se mueren Se caen Pobrecitas Zombies Que da re odio Por la pose Uf Me rompió Creo que me rompieron Mi única forma Ah, no, no Mi única forma Ahí está, papá Decí que a veces Me funciona un poco El cerebro Porque si no Uy Están campeando Por todos lados Todo esto Me olvido totalmente Que tengo los telópodos What? What? ¿Por qué no? Ahí está, Dios mío Me asusté Dios mío Esto asusta Que me tenga el juego A veces A veces Acá mis hormiguitas En el cuadro Ah, es por acá No hay escalera Así que Tiene que ser por acá Sí o sí Ahora más acá arriba, ¿no? Supongo Mierda Puso Uy, no De esto Uy Joder Puta Joder Puta Mira una mierda De estas acá Esto sí fue hecho A posta, eh Para joder Esto fue hecho A posta Para joder A la gente No queda otra Es que no hay otra Aplicación Esto fue hecho Para joder A la gente Ay, mis hormiguitas No están Ahí están Las hormiguitas Uy, ya estamos En el sector interno Estamos ya Detrás de las murallas De Nova Prospect Está en la zona exterior Pucha de tu madre Tirando por aquí De lado No, te codiste Por mongolo Tenemos el Revolver No, no tengo munición La concha De la luna La cagué La cagué Por gastarme La munición Boludece Los a todos Los percitos Ahí en sus torres No, no duran nada Los hacemos Mierda El problema Es que allá hay Yo no tengo munición Podríamos usar Lanzacuetes O no Pasamos la balleta Igualmente A ver si le doy Muy bien A ver acá Muy bien Papá Nos quedó uno Ya está Nos bajamos a todos De la torre Espera, te quedo Desencarguen las hormigas Seguro que llegan Y lo matan O no O no Listo Ya está Uy, ¿hay uno ahí? Ahí, ahí Arriba del techo Bueno, ya estamos En Nova Prospect De las afueras Pero ya estamos Dentro de los muros Uy, se me trae Vamos con penanos Uf Me sacaron todo el día Me recuperé Por suerte rápido Pero necesito energía Ah, ya escucho naves Escucho naves La puta madre Uy, nave de guerra La puta que lo parió Bueno Un impacto Dos impactos La concha de tu vieja Te va a impactar En el arma Vení La que te parió Y además tenemos Otro atrás Rompiéndonos las pelotas Además del culo Ya tenemos una nave Con algunos impactos Que le pegamos Pero Estamos en una posición Complicada, eh Y en difícil El doble de cuidado Tenemos Dos balas De dos Hay uno por acá No sé si lo mataron Las hormigas o qué Uy No sé si estás otra Sí, es otra Hay dos Ay, ay, ay Creo que le re Ay, está alabujo Vamos, vamos, vamos Viste Tengo para la pelota Vida, vida, vida Dios mío Esto sí que está hardcore Vamos, vamos Vamos Tengo cobertura Y que no me rompan la pelota Esto ya está Un problema menos Ahí está el coso Para responer Bien, bien, bien Respongamos 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 Ahí está Ahora lo que pasa Es que necesito Bajarme por lo menos A una No sé a cuál Era la que le había Dado más Ahí está, creo No jodas, no jodas No jodas No jodas No jodas, loco ¿Qué pasó? Creo que le dio el proyect Bien Vamos, vamos, vamos Ya le agarré el botiquín Sin querer Pero bueno Bien Me cagaron La concha De sus madres Tenemos una caja Igual, eh Todavía podemos recuperar Un poco de vida Esta que lo parían Mierda, 16 Ay, no era vida eso Ay, tenemos uno acá Me va a matar Ay, no, me mató la nave What, en serio Cargué y apreté el click Y me maté Uff Esperen que no sé Ni cómo proceder acá No sé cómo mierda Proceder acá Bueno, le pegué a una Por lo menos Le pegué a otra Ahí está Le pegué otra vez Bueno Vamos a tener que Acá Acá se va a poner jodido, eh Listo Acá Ahora se va a poner jodido Bien, volamos a una Nos queda otra 33 de vida El nombre de Cristo Papu El número Oh, queda uno creo Listo Oh Ya está Dios Pero qué hacker Me encanta El problema ahora Que estamos en la mierda de vida No tenemos energía Nada ¿Cómo nos recuperaron? Me encantó Porque tuve que lanzar ahí Re Re A mi casa Intentando abatir a esto Para que no nos jodieran después Dios mío, eh Me encantó Obviamente que me rompieron el culo En serio Acá había vida No la vi Dios mío My goodness Vámonos Esto se explota automáticamente Creo Apenas Apenas Vencemos a las naves Alta defensa tenían, eh A todas costas Quería que no entremos A todas costas Quería que no entremos A5 A7 Y B2 Bueno Un terremoto o algo así Weee Se derrumbó todo Cargando Nova Prospect ¿Cuánto vamos? 14 minutos Bueno Hubiera terminado el capítulo En el video anterior Pero bueno No importa Uh, esa música Bueno Acá estamos en Nova Prospect Que Alex dijo Que era una cárcel Que es más difícil Salir que entrar Supuestamente O sea, quiso decir Que es más difícil Fugarse Que colarse Como acabamos de hacer nosotros Que lindo, ¿no? Nos recibe la cárcel Con un combine muerto Acá es donde Me encarcelaban A los dos miembros De la resistencia Ya hay torretas Desarrollaron torretas Como los de Aperture Más mierda Podemos ahora Para que Más adelante No nos fastidien No sé si nos va a fastidiar Más adelante o no Pero Por si las moscas Prefiero no arriesgarme Listo, una menos Podemos joder a esta También Listo Esto lo que está haciendo Es matar a las hormigas león Yo al joderles Las torretas Hago que las hormigas león Puedan seguir avanzando Así que es por allá Hay cámaras de seguridad Hijo de puta Hijo de puta Con las hormigas Ahí de fondo Que no le hacen nada Se acomodó la corbata Y se fue Hijo de puta Esta es la escena Donde Sibra Ay, una puta hormiga reina Otra vez Dios mío Dios mío Yo no tengo una idea De lo que nos vamos a tener que enfrentar Mayune 35 Como siempre Siempre que está en cero Quedan 75 No me acordaba de Gemana ahí La verdad No sé si alguna vez Yo lo vi ahí No lo recuerdo ahora mismo Las torretas Munición que no necesito Escucho un Combine morir O era Dark Vader O era un Combine morir Por acá Toda la mierda Para incendios ¿No? Creo que ya Apagaron al incendio Un poquitito Voy en serio En serio Me distrajo la otra lapa Esa de puta Que son Los lápetas de mierda Trolls Trolls Este es el otro lado Donde tiramos las torretas ¿What? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Me vienen de estos Encima de los rápidos Desgraciados ¿Anticiudadanos? ¿Freeman dijo? Podré darles con No, no tengo el revuelo Quería ver si pegándole Unos tiritos Así podía tumbarla Pero parece que no Vamos a tener que darle Con el arma antigravedad Acá es donde tumbamos Las torretas también ¿Vais muertos? ¿Y esto? Acá habrán salido Hormigas, León Supongo, ¿no? Bueno Tenemos que tumbar A las dos torretas Que están ahí Los barriles, supongo No, no me salió Ahí sí que me salió La otra esta La tomo con granadas Y a la verga No creo que llegue Al canto Si, sí Listo Easy peasy Esperate Uh, allá hay un coso lambda Caminada A ver Vamos a ver que hay ahí Creo que acá es donde vino Gemán, ¿no? Sí, acá es donde vino Gemán a ajustarse la corbata Hijo de puta ¿En serio? Él lo va a romper Pero no Acá está la ley Esto Dios mío Este gemán Es todo un loquillo Está en todos lados Me encantaría que saliera el tris La puta Por lo menos Para saber la historia No me importa Que sea una decepción Y que la gente lo critique Que ganes una mierda No cumplió las expectativas Como pasó con el Dude Nuken Por ejemplo Que se retrasó un montón Y al final Este Sacaron la mierda Con las críticas No me importa Yo lo que quiero es saber Cómo terminar la historia Dios mío Uy, acá se viene Encima el combate Ahí viene Ahí viene Hacemos esto de paso Que lo tenemos Concha de tu madre Me arrecagó la explosión Uf Bueno, esto es lo que Yo por las cámaras Esta parte Y acabo de tener Un hermoso enfrentamiento Con la hermosa Hormiga reina Podemos simplemente irnos Bueno, guardiana No reina Siempre me sale decirle reina No sé por qué Podés no matarla Sacando todo eso Y yéndote O matarla Como voy a hacer yo ahora Toma mierda Uf La copeta ahora Toma mierda Toma mierda Directo en la cabeza Oh, opa Se va de papá Dale que se muere Dale que se muere Le queda poco Le queda poco Se frotarán Cómo lo sé Si no tiene barra de vida Porque estoy usando Hacks Puedo ver una barra de vida Que ustedes no Alto hack Esto Se ha murido Caminos por ahí ¿Y esto? ¿Por qué será? No sé ¿Qué dice? Elimine a todos Los presos políticos A la mierda ¿Qué es esto, loco? Iba a ser un chiste Pero mejor no lo hago Porque Mejor no lo hago Oh, hormigas Hola, hormiguitas ¿Cómo andan? No voy Ayúdenme, dale Hagan algo Pedazos de mierda Ayúdenme No voy a tener A puto Primero tenemos que encargarnos De estas torretas Putas Después del resto Toma jajajaja Que hermoso Joder a las robo sierra Con la Con el arma De antigravedad O el arma antigravitatoria Y el arma Antigravitatoria ¿What? ¿Me quedé sin bala? ¿En serio? De matar a mi propia... Y se me escapó un tiro pensando que era el arma de coso. La estoy cagando feo. Me la acaba de sacar de las manos... Bueno, del arma. La hormiga león. ¿Listo? Hola. ¿Qué hace? Observándome o qué hace. ¡Puncha de tu madre! Me sacaron en cola de... Toda la vez. 6 de vida me quedé. ¿Vos sabés lo que es 6 de vida? Esta madre que está... ¿Qué paría? ¡Wee! Dios mío, ¿eh? Vení, dale. No le doy. ¡Ahí está! ¡Dios mío! ¿Y qué era el de la escopeta todavía? ¡No! Ah, y encima no guardé. Mira, soy un genio, loco. Soy un genio. Soy de lo que ya no quiero. La verdad, deberían de clonarme, mire. Clonarme y reploblar. Ok. Y repoblar el mundo. Eso es lo que tendrían que hacer con lo especial que soy. Tomá la concha de tu vieja. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué mierda, carajo? Que vos te voy a tirar una granada por negro puto. Explotá, dale, explotá. Ah, ¿no explotá? Bueno, te hago explotar. Tomá. Esta madre que te parió. Y de paso sacamos el enchufe. Uf, Dios mío. ¿Qué tortura es esta mierda? Mirá, hijos de puto. Un vórtigan con grilletes ahí. Lo estaban interrogando. Qué hijos de mil putas que son, ¿eh? Hijos de putas. Compramos munición. Bueno, con esto habremos abierto alguna verja. Ahora botiquen algo. ¿Puedo en serio otra torreta? ¿En serio? No, no quiero saber nada con la torreta. Vámonos. 16 de vida, gente. 16, ni 15 ni 17. 16. ¿Tú acá? Sí. Bueno. Necesito vida ahora mismo. No eso, pero... ¡No, otro humano! ¡No! ¿What? ¡Uh, gracias! ¡Eh! Gente. Me acaban de cagar la vida a las hormigas. ¿Lo vieron, no? Cómo le agradecí y al instante explotó... Ah, y ahora pise yo. Soy muy bien. Pensé que lo habían matado al de adelante, loco. La puta madre. Pensé que lo habían matado a este que estaba acá. Ahora vení, me pega una varita. Me morí. ¿Viste? ¿Qué te dije? Tomá. Por distraerte con la hormiga león. Dios mío, ¿eh? ¡Uf! ¡Uy! Combines movilizándose. Y el resto, la verdad, que no me importa mucho. ¿Eso es una hormiga león? No, debo estarlo. O sea, una hormiga guardiana. ¡Uh! Bien, esto que vimos por las cámaras. ¡Puto! Tenés escopeta vos. ¡Pala! Tenías escopeta. Ahora no tenés nada. Ah, la torreta, la torreta, la torreta. ¡Ah! ¡Hija de puta! Listo. Ya está, ya está. ¡Uy! Hay dos más allá, la puta madre. Hay un ducto. Debe ser por acá. Debe ser por acá. Seguro. Quiero cargarme esto por aquí. ¡Granada! Y no hizo nada. Como era de esperarse, mis granadas nunca. Listo. Bueno, quedan las torretas. Pero supongo que eso lo vamos a poder hacer mejor desde cerca, ¿no? ¿Qué volvá, eh? ¿Qué caray? Ah, la mierda. Esa física. ¿Qué pasa? Eso es a tonto. Se tiene que romper esto. Si no, no tiene ni puto sentido. Sí, se rompió. Chau. Y nos vemos. No hay otro camino, ¿viste? Si el enchufe no está a la vista. Acá está el enchufe. ¿Y este? ¿Y el campercito? Dios mío, ¿eh? Ese campeo intenso. Hacemos esto. Y ahora se joden. Y dejen pasar a mis hormigas, carajo. No hay otro camino. No hay otro camino. No puedo dar. Estaba dando los barrotes. Bueno, por lo menos recuperamos la salud perdida. Estoy perdiendo bastante, por cierto. Bastante. Se ha perdido el contacto en el bloque B2. Utilicen, refuerten, intercepten. Oh, yo sabía, mira. ¿Me está hablando Bri? Me han pedido que diera unas palabras. La concha de tu madre. Quiero escuchar. A ver, lean los subtítulos. Quiero leer lo que está diciendo Brin. No sé si lo repetirá más de una vez. Me encantaría que sí. ¿El mensaje de nuestros benefactores? No sé si es un hecho decisivo que quede claro. Y aunque podríamos haberle capturado en cualquier momento en los últimos años. Las circunstancias de su captura pueden resultar beneficiosas. Los miembros de la Resistencia son conscientes de que la captura del Dr. Mann se debe, obviamente, al hecho de haber protegido a Gordon Freeman. No quiero ir para que se escuche lo que está diciendo. Los miembros de la Resistencia se lo piensen dos veces antes de apoyar al Dr. Freeman. Puede que así pongan en duda su lealtad. Incluso que... Hay un concho que... ...en favor de nuestra causa. Si neoparco no podemos contar con él. La reputación del Dr. Freeman es al que es probable que otros renegados se pongan de su parte en la propagación generalizada del terror y el caos. Es esta la decepción de nuestros benefactores que debo difundir. Evidentemente no estoy en situación de dirigir las fuerzas de la vigilancia ni cuestionarlas. Pero eso no significa que pueda erudir mi debera ante los recientes lapsos e incluso fracasos rotundos por su parte. Se me ha puesto gravemente en entredicho por estos errores y ahora debo dirigirme a vosotros. O sea, lo recagaron a pedido. ¿Cómo ha podido escapar de vuestras garras un solo hombre una y otra vez? ¿Cómo es posible? Porque soy yo, papu. Gordon Freeman es un físico teórico que a duras penas consiguió doctorarse cuando ocurrió el incidente de Black Mesa. Tengo buenas razones para creer que en aquellos años pudo impedir el desarrollo de técnicas encubiertas. El hombre que sistemáticamente ha conseguido escapar es en todos los sentidos un hombre corriente y voliente. ¿Cómo habéis podido fracasar en su captura? Bueno, dejaré la reprimenda para otra ocasión en la que sea necesario. Ha llegado el momento de subsanar nuestros errores. Si las fuerzas transhumanas finalmente demuestran ser un elemento indispensable para la vigilancia de la alianza, tendrán que ganarse dicho privilegio. Estoy convencido de que no tengo que recordaros que la otra posibilidad, si se le puede llamar así, es la extinción total, junto con todo el resto de especies indignas. No permitamos que eso ocurra. He hecho todo lo posible para convencer a nuestros benefactores de que vosotros sois los mejores de las especies. Es una simple marioneta, pero tiene que dar sus discursos a ver. Hasta ahora han aceptado mis argumentos, pero sin pruebas fehacientes que no dejen lugar a dudas, mis palabras suenan cada vez más vacías incluso a mí. Esas pruebas están en vuestras manos, así como las consecuencias del fracaso. Es así de siempre. Mierda, bueno, ya está. Quería quedarme quieto y callado para que se escuche bien lo que decía. Pero bueno, para el que le interese, me agradecerá para que me quede callado y al que no... ¿Qué mierda explota ahí? ¿En serio? ¿Empisó el otro, eh? Sí, creo que sí, está hablando de nuevo. ¡Pucha de porreputísima madre! ¡Me cago en esta mierda! Que colisiona con todo lado, menos con donde quiero que colisione. ¡Qué mierda troll, eh! No lo va a comer, putito. Tomá. Y me dio igual, ¿en serio? Mirá, yo también. En vez de ir con un barril, voy con una puta estufa. Bueno, tenemos 18... ¿Otra más? No, 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 no. No. Uf. Un poquitito de vida. Mierda, me está trabando el aire mismo. Uy, Dios. En serio, en serio. En serio me haces eso. Me haces esa táctica tan sucia. ¡Concha de tu madre, vieja! ¡La concha de tu madre! Me estás re cagando. Tengo 14 de vida, nomás. ¿14 de vida? Tomá. Hasta que te parió. ¿Y el otro mongoloide? No, ahí está el otro mongoloide. Ahí está el otro mongoloide. Tomá, comelo. ¡La puta madre! Me encanta la ballesta. Porque mata de un solo tiro aunque le dejen el juanete. Me fascina. Vámonos. Dios mío, lo que necesito ahora es vida. ¡Eso! Un poquitito de vida. ¡Eso, carajo! ¡Vida! ¡Uy! Bueno. Se nota en esos momentos que estás jugando en difícil cuando te acribillan. Un segundo y ya estás muerto. Ahí ya te das cuenta que estás en difícil. Y que lo demás son tonterías. Y cuando manqueás también te das cuenta. También te das cuenta cuando manqueás. ¿Ves? Ahí no la manqué porque la pegué todas directas. Y a la cabeza, además. que sí que dejan un poquitito de salud. ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡Es hormigas! ¡Es hormigas! ¡Eso! ¡Háganme! ¡Háganme! Háganle el trabajo que tendría que hacer yo. ¡Uy! ¡Se explota! ¡Uy! una torre... ¡Bé! ¡Me dios! ¡Pero córranse! ¡Pedazos de mierda! Por acá... Hola ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Quedar acá campeando Hola, vengo a campear Listo, el de la escopeta se murió Eso me da un 90% más de chance Bueno, por lo menos sirven No voy a usar los terópodos Bien Gordon Freeman solo es un físico teórico Uy, dos con escopeta Hijos de puta No sé por qué, no salto Apreté la barra, pero no salto La repadísima madre Lujo, pero que tan rápidas Son las hormigas de mierda Encima rebotó por cualquier lado eso Ayúdeme Ay, joven Me bloquean la visión No puedo verlos, loco No puedo verlos Dios mío Voy en la torreta de mierda La suerte que estoy teniendo, la verdad Es de tremenda Bueno, sí que podemos Retablecer un poco la salud Dios mío Para otra ocasión En la que sea necesaria Lo mismo Es un poco que abre una puerta, ¿no? No sé cuál Se abren las puertas Uy, mierda Mierda No Uy, Dios Bueno, parece que acá estamos viendo De que vosotros sois la mejor de las especies Mierda Mierda Hasta ahora han aceptado mis argumentos Pero sin pruebas fehacientes Que no dejen lugar a dudas Mis palabras suenan cada vez más vacías Incluso a mí Creo que acabamos de ver Lo que hay dentro de De los trajes de los Combine, gente Acabamos de verlo En la mesa de operaciones Esta puerta era la que estaba cerrada, ¿no? La que abrimos Cuidado por si hay torreta Oiga, hormiga, guardiana, muerte Mmm Venimos preparándose Uy, con ojos rojos ¿Esto tiene un 88? Sí, mira Los cosos Ah, no, 89, perdón Bien mal, bien mal Como está medio pixelado Bien mal Los vi Los vi, desgraciado Ya sé que están ahí Toma en la mierda Uy, qué delicioso fue matar vos Uy, torret Podría tirarles una cama Así puedo bajar a una No, me quedé trabado nomás No hice otra cosa más que Y les agradezco Por no haber pisado el láser Y haberme volado de carajo Una torreta Hay un Combine ahí escondido Que ya lo vi No lo pude matar La reputa madre Que lo parió Me vino el de la escopeta De frente En la cara Vela, puto Vuela, otamento Resta de mierda Vela, puto Pues, por qué mierda No lo mató Le tenía que Lo tenía que matar ahí, loco A mí no me jodas A mí no me jodas Lo tenías que matar No No La puta madre Wey, encima Los manqueos, loco Los manqueos Los manqueos No, ya está Vamos a jugar en ser De cáncer Vamos a jugar en ser ¿Saben qué? Jugar en serio para mí Campear Eso puede ser Yo voy a jugar en serio Y yo me estoy mandando Muy a los Rambo Como diciendo No importa Que muero cargo Y ya está No, esto no me importa Que las torretas Maten a las hormigas No me importa Lo que me importa Es ir bajando A estos desgraciados Si lo matamos a este Nos quedan muy pocas balas Pero no importa Listo, nos cargamos Ya, se hicieron cargo No estás Mierda Uf, Dios mío Morí como 40 veces Por imbécil Por intentar ser Toda los Rambo Uy, mira un graffiti De lambda Hace tiempo que no vimos uno Uy, esta mierda No me gusta Ah No 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 Moriste, por favor Moriste Ahí está, Dios mío Uf Acá está, mirá Ay, qué rico Energía Salud Ah Valió la pena Tanto sufrimiento Supongo Espero Me asustó el rollito ese Y dije, what Yo no apreté el ferópodo Pero no, debe ser cuando salen las hormigas Ese no me disparó Me pudo haber disparado Y me hubiera hecho bastante daño Pero por suerte no le dio el Uy, no le dio el cerebelo ¿Qué te escondés detrás de la puerta? ¿Ves? ¿Campercito de mierda? Y estos no reaccionan Recalculando Uy, no A ver, tenemos que intentar tumbar estas torretas Porque sí Porque las quiero tumbar y punto Me tomamos una Voy a tomarla con una granada La otra Pup Espero que no se haya ido a través de la Bien No tenía nada Pero no me importa Las destruyo por destruir Uy, esa explosión allá ¿Qué fue? Uy, otra torreta más Dos torretas más Tres torretas más Una menos Uy, ¿y eso? Acabé de prender todo fuego Puta No la tiré ¡Bue! Me explotó el coso Dios mío Puta No sé qué pasó No sé qué pasó Pero no la tiré yo Se tumbó solita Y terminó ahí quedando Inoperativa ¿Hola? Uh Putos Es que me asolas con la torreta Que así es más fácil Esto solamente Rugear Listo Ahora sí Nos la cargamos Vamos a melee Mira Uy, no había visto que había otra Pup Pisi, pisi Limon Squeezy Uh, ya estamos al final ¿En serio? Estamos al final del capítulo Qué rápido, loco Atravesamos todo Nova Prospect Sufriéndolo, obviamente Pero lo logramos Listo Y listo Y listo Ahora, espera En cuanto vamos A 42 minutos O sea, hasta las 2 horas Para poder No, mentira Ahora hay algo Supongo Espera Tenía que hacer algo Que no me di cuenta ¿Verdad? Pueden correr La puta madre Ah El vidrio roto Qué imbécil Qué imbécil Dios Sí Amigo guardiana No estaba seguro Pero sí Mate al otro Mate al otro Solo tiro esto Y esto La desgastamos un poco Uff ¿Cómo? No sé si le hará A Erwin en realidad Porque como le rebota Uy, pensé que había Una caja ahí Una caja ahí Uff Vení, vení, vení Pude con todos Los de antes Voy a poder con vos también Petsotinertin Toma mierda Nos vemos una estructura Distinta Fuera de todo lo humano Que venimos viendo Todo el edificio este Obviamente construido por humanos Acá hay una mierda alienígena Mezclada Lo cual es la verdadera cara De esta cárcel De Nueva Prospect Es todo lo que está Fuera de Esto fue una cárcel De verdad, ¿no? Pero lo que los Combine Hicieron todavía No lo hemos visto Va, en la cámara de seguridad De ahí, sí que vimos algo, ¿no? De cómo son ellos Pero No sé, pues acá Nope Por acá Sí, sí, por acá Vamos Listo Esperamos la munición Va un poquitito nomás De la munición que gastamos Pero la recuperamos Hola Hasta después Todo lo que nos enfrentamos Viene un solo zombie Mierda Estamos entre medio De dos murallas, ¿no? Muy prometedor esto Ay Ay, acá me tengo que ir, ¿no? Antes que se vaya todo al carajo Creo que lo que tenemos que hacer Es irnos de acá O nos morimos a la verga Te vas a morir ahí Otro capítulo Ha filtrado Bueno, ¿este qué capítulo es? No colo ya ni el número Capítulo 9 9A No sé por qué dice Está bugueado Ha filtrado Queda muy poco para el final, ¿eh? Estamos más de la mitad del juego Alex Alex Entramos a Alex Y esto obviamente ya es todo Combine ¿Ves como el cambio de estructura? Alex Te extrañé Mucho Te extrañé mucho, Alex Qué hermoso volver a verte Me alegra ver que has llegado entero Sí, mira que me han roto varias veces En la zona de contención Nos va a costar sacarle Están esas cápsulas extrañas Salgamos de aquí Me cuento cómo te habría ido llegando hasta acá Porque la verdad que lo que fue a mí Un infierno Qué hermoso es estar con ella Alex Sos hermosa Te lo dije ahí una vez Vimos por las cámaras Es como lo que hay dentro de Uh Sos una mujer de armas tomar, ¿eh? Literalmente No, granada no La puta madre Me metí una granada en toda la puse No No, no, no Espera, espera Tendrá que dejarme el arma El arma El arma de energía de punto cero Arma que Arma gravitatoria Ahí está Arma gravitatoria No, anti-gravitatoria Uh Qué tajaja No Ahí está Está bien, creo que puedo rescatarlo Rescatamos al padre y el resto que se jodan Mételo Ahí Ya viene Vamos a buscarlo Vamos ¿Cómo lo vamos a sacar en la cápsula? Ni puta idea Uy Más Ella no sé si es inmortal o no Creo que no No tengo idea Más Podría dejar que le disparen solamente para ver si es inmortal O qué mensaje sale A ver No voy a hacer nada, ¿eh? No voy a hacer nada Ahí está Misión concluida No protegí el personal clave de la misión Bueno, eso quería Quería saber qué mensaje salía Por otro puto ahora Dejen a mi Alex Mierda Tenemos una otra De todos lados, en realidad Dios Dios mío, ¿eh? Esto sí que es stupid head Quiero ver Debería estar aquí Espera que habrá esto Mierda Qué diferencia, ¿no? Entre esto Esto Y esto Todo ahí Se re nota Bien A ver si puedo abrirlo La combinación ahí entre tecnología Eli Estás despierto Alex Gordon ¿Sois vosotros? No me lo puedo creer Papá, ¿estás bien? Estoy bien Pero vosotros Tenéis que salir de aquí Venimos a por ti, papá No os preocupéis por mí Escapad vosotros No No te abandonaremos Creo que puedo recalibrar el portal de la alianza para escapar Pero, ¿a dónde iréis? Hablé con Clay Su portal está ya casi listo Si ha podido repararlo Llegaremos Si no, pues Buen plan, ¿eh? Lo tenemos crudo No vale la pena arriesgarse, Alex No puedo perderte Escapad mientras podáis No nos iremos sin ti No se hable más Tampoco podemos dejar aquí Ayudes Uh, Mossman No te preocupes, papá La encontraremos No me acuerdo de Mossman Cabe puta No me despido, papá Te veremos allí Seguro que sí Te veré allí Ay, Dios Me viene en flashback del episodio 2 Puff Creo que saben perfectamente a qué me refiero Estás un poco frustrada, ¿eh? Salgamos de aquí Parece Se veía frustrada Atravesaste la pared Muy bien Aquí Iré a la estación de seguridad Para conectar con la radio de tu traje Espera a que te llame Oh Eh, ten cuidado ¿Me vas a hacer ir solo? No quiero irme solito Quiero quedarme con vos Por favor Anda a cagar, hija de puta Mamá me la Ya me cierro la puerta Como diciendo ¡No! Como diciendo Acá no volvés, viste Mi pussy no la vas a tocar ¿Che, falta uno? No Lo rompo con la pistola Porque soy un re heavy Re jodido Vámonos Nos dejó totalmente solos Acá tiene que Tiene que pasar algo Sí o sí Me acuerdo que nos hablaba por pantalla Pero Ah, ahí está Mmm, ha funcionado A ver qué hago para despejarte el camino Vigila a Rosman Llevaré a mi padre tan lejos de la prisión como pueda Luego te alcanzo Bueno Espera Veré si puedo abrir esa puerta Bien, ya está Me encanta como cooperamos a la distancia Quiero tenerla cerca, pero bueno Lo abro en un piso Voy Mierda, se ha atascado Bueno, tengo una idea Vuelve a la oficina Voy Según el esquema Hay un respiradero ahí detrás Es que no Vamos a ver Nos vemos en un rato, Alex Gracias por la data Ni me acordaba yo de esto Hijos de puta Hijos de mil puta Loco Toma, mirá No les da la distancia al salto A este sí, pero no me sacó vida Porque tuve suerte Detecto muchos sensores de la alianza en la zona Sí, los veo Suerte No hay No hay soldados de la alianza Aquí están estos headcracks Contre pelota Esto ¿Qué es lo que debería de hacer? Intentar Buuuueno Es intentar agarrar algo Y hacer que explote Algo así Eso sí Ahí está Para no morir Como me pasó Bien, ya está Espera que aquí hay algo ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo mierda entro acá? La puerta no se rompe Acá parece que fuera para tirar una granada Pero no sé cómo se rompe esto Tiramos las dos torretas Pero no sé cómo entrar ahí Ni idea, ¿eh? Tal vez sea desde el otro lado No sé Seguramente No me acuerdo Pero seguramente sí Uy, se vienen por acá Se vienen, se vienen, se vienen Tenemos preparada la La munición secundaria ¡Tomen mierda! Muerto ¿Ya está? ¿Nos lo cargamos a todos? ¿Sí? Nos lo cargamos a todos Pensé que era el mismo lugar Que vivimos antes Yo dije Sí, las torretas las tiré Pero no, no Uh, pobrecito Justo avanzó ¿La otra torreta la di vuelta? ¿La volteé? ¿En serio? No, era Me quedo con la duda De ese alijo Que vimos antes Se ve paradito Sin hacer nada Toma, puto Tomás acá Tomela Te el enchufe Esto es con granadas Sí o sí Por eso estaba la caja De granadas allá atrás Por si eras tan mongolo De gastártelas todas Y no, ¿cómo es? O no tener directamente Llegas sin tener Si sos táctico Usás granadas Cosas que yo no hago Ah, sí, mirá Mirá Totalmente inútil Porque no uso tampoco El ataque secundario De esta arma Que es buenísimo Por cierto Pero no Está llegando a otra sala De control Parece que se aprieta Tep Capeta Resisto que un grupo De soldados va hacia Ah, ya sé Lo que es esta sala Hay torretas Alex Hay torretas Y lo sé Pero este no es el Este no es Esto no es lo complicado Esto no es lo complicado Lo complicado Es lo que se viene Después de esto Están las torretas Esto es tan fácil Como colocar Colocar cada torreta En un punto específico Así Más o menos Y ahora lo que tenemos que hacer Es aguantar Unas cuantas Olidades de Combines Hija de puta Bueno Lo que tenemos que hacer acá Es atrincherarnos Y aguantar Pero esto Hay dos partes De este estilo Esta es la más fácil La más fácil Y estamos en difícil Así que lo que voy a Lo que voy a tener Que cargar en la otra Va a ser increíble Para mí la parte más difícil Del juego No esta Sino otra Que con mecánica igual Poner torretas Simplemente esperar No hacer cosas boludas Si tiran alguna La levantamos Si acá no es tan probable Que tiren De lo que sigue Sí Pero acá no Son remancos Que no está No hay que hacer Yo el trabajo En serio My goodness Hágan bien Su trabajo Por ahí arriba Creo también Ahí viene uno Por ahí Lo estoy escuchando Viene otro Por acá ¿Necesitan Me ayuda O pueden Solo Necesitan Un poquitito De mi ayuda Esto Ya está Sí Motor de robosierra Los subtítulos Me ayuda Los subtítulos Mierda La cagué La cagué Bastante fuerte No tuve que haber avanzado Soy un boludo Soy un mongoloide 65 Ahí lo vi Le vi las piernas Puta Estoy viendo Desgraciado Yo también te vi Alguien más Sí Alguien más Supongo que no Listo Bien Vamos bien Vamos bien Pero como les dije Esta es la parte más fácil Hija de puta Está tomando tu tiempo Ahí está Hola nena Sí, claro A ver si encontramos a Mosman Esta estación me facilitará el acceso O sea que Me costó bastante aguantar ¿No? Y lo que me va a costar Es la siguiente No te ha sido una idea Mosman Un momento ¿Cómo? Sana y salva De su zona No me refiero a eso ¿Qué trama? Un tío que no involucraría a Ellie Oh, Dios mío Los soldados se mostraron Demasiado entusiastas Lo admito Pero él era un premio Demasiado tentador Para dejarlo marchando Sobre todo en la ausencia De Gordon Freeman Tendría Freeman Si hubiera sido paciente Y hubiese esperado mi señal Hija de puta Traidora de mierda Como le decía Tiene que dejar a Ellie Que se convenza No puede Conocí al doctor Vance Mucho antes que tú Me temo que lo que sientes Por él Te hace Sentimientos No tiene nada que ver Con los sentimientos Está claro Que cuando Ellie Crea nuestros Esta cuestión No está abierta A debate Doctor Doctor Por favor Lo siento Judith No tengo tiempo Mierda No puedo creerlo Venga Gordon Tenemos que darnos prisa Sigue Eliminaré el siguiente Nivel de seguridad Y te alcanzo luego Es gracioso porque El doblaje En algunas zonas En algunas partes Se nota como raro Como forzado Pero es que ya estoy Tan acostumbrado A la voz en español Que para mí es ella O sea Si pongo la voz en inglés Digo ¿Quién es? No es mi Alex Pero bueno Está ahí Enojada Ultra cabreada Y nos manda Solos Obviamente Y ahora es cuando Se va a poner Verdaderamente Complicada La cosa Vamos Una horita de video Mi intención Es terminarme Nova Prospect Y ya está Y lo dejamos Para el próximo video Pero Dios mío Dios mío Cómo voy a sufrir Cómo voy a sufrir Con las torretas Cómo voy a sufrir Con el final Del capítulo Ahí sí que voy a sufrir Es que no me acuerdo Si hay otro nombre Para el No Ah no no Pues ya sabes Que ni me acuerdo Estoy re mareado Estoy re duro No me acuerdo Se me mezclan Los capítulos En mi mente Se me mezclan El episodio 1 Tengo todo Un bolo fecal De recuerdos Que dan vueltas En mi mente Sin tener nada seguro Pero bueno Oh Estaba con esta mierda Ah no Esta no Esta no Esta no Esta no Otra parte Esta no Esta en específico O no Ah está la que maté En serio Estos headcrabs Trolls No se puede cortar La electricidad Así que esto Hay que pasarlo Si o si Con barriles Con barriles En realidad Acá Con estos dos Supongo que basta Y sobra Listo Papá Yo sabía que estaba Digo Algo tendría que haber Matado el combine Desgraciado Uy Este si que no me lo esperaba Se fue hacia atrás A buscar una data de pintura Dios mío Un montón de zombies De repente Vímonos Espera Otra vez munición De esto Que no uso Nunca Uh Alijo Bah En serio Dios mío Eso pasa Porque uso Muy pocas armas Entonces La mayoría Siempre las tengo Full Conchadito Conchadito La energía No viene mal El contacto Se ha trasladado Al bloque De 8 Atención Los campos de contención Y esterilización Pueden estar en peligro Aumento de vigilancia Aérea Fuerza 6 Aumento de vigilancia Los campos de esterilización Pueden estar en peligro Pone la puto Pone la puto Que rompa las pelotas Esta es la zona Que les digo Para mí La más difícil Del juego Es la zona Que está acá Esta zona Para mí Es la zona Más difícil Del juego Lo digo seguro Para mí Es el lugar En la zona La parte Más difícil Del juego Me gustaría que me dijeran Ustedes Para ustedes Cuál es la parte Más difícil Encima lo estamos Juego en difícil Gente Así que va a ser El doble difícil Que es de por sí Rápido Móntalas Si sabes que no sé Ni dónde montarlas Uy la puta No sé ni dónde montarlas Luego tengo tres torretas Y no sé dónde mierda Ponerlas Ya vienen En serio Tan rápido Tenemos munición acá Pero No sé ni dónde Poner las torretas Tenemos tres Y no sé dónde Poner la última Aquí está No sé dónde Más lo único Que me da Que me da El cerebro Para hacer ahora mismo Es ponernos acá Así Y rezar Porque esta parte Dios mío Ya me tumbaron Una torreta Recién empezamos Tienes que aguantar Hasta que llegue La escucho Como si estuviera Al lado mío Puta madre Hay uno ahí arriba Y la torreta No le puede dar Dios mío Creo que es una buena Posición esta Más soldados Ah sí No es necesario Que me lo diga Salí Ya es gracioso Que ahora que lo estoy jugando Es difícil Y muriría mucho menos Que es normal ¿No? Que yo siempre acá Me mando a lo loco Matar Qué buena posición esta No Uf Reponerlas Inmediatamente Una vez que te las tiran Si no estás jodido Te tumban una Te tumban otra Vienen más soldados Cordon Sí Uy Corretita Bien, bien Estima A algunos se le acercan A melee Y te las tiran A la verga Uf Paren un poco Loco Paren un poco Uf No Torreta No Otra torreta Dios Están tirando todo Que no me tiran la goma Putos Uf Dios Qué tensión Anal Igual tenemos Para reponer vida Tenemos bastante Para reponer vida Estamos bien Estamos bien Nos he matado tanto Vamos a confiarnos Un poco No No me digas Torreta ¿Por qué mierda Están Uy Muerto Creo que lo mató La torreta Pero bueno Dice gran parte También del trabajo Uf Uf Bien, bien, bien 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 Me muestro Concha de tu madre La concha de tu madre Curemonos Ya me estoy confiando Cuando me confío Las cosas salen mal Cuando uno se confía Las cosas salen mal 42 Divido Bueno Chega rápido 28 de vida Uf Bueno Me confío un poco Y lo fui a ayudar A las torretas Pero Me sacaron toda la vida ¿Ya está? ¿Ya está? ¿En serio? ¿Ya está? La parte más difícil Del juego Y no morí Ni una vez Creo Y está muy difícil Mirá papá Está muy difícil Papu No me digas No me digas No me digas Mirá 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 La mayoría de los cuerpos Desaparecieron Porque así es el juego Pero mirá Hija de puta Necesito vida No hay vida No hay vida No hay vida Informen sobre contención Vamos Necesito vida Ah Esto era lo que quería La puta Oh Qué placer Difícil Todo quedan 75 No hay vida ¿Ves? Parte más difícil Del juego No morí Ni una sola vez Creo Así que Buenísimo Porque campié Más que nunca Acá es donde Se apagaban Las luces Me lo siento ¿Y este que salió De acá? Más con escopeta Otro con escopeta En serio Me viene a buscar Justo a mí ¿Por qué no le das a Alex? ¿Por qué me venía a buscar A mí? ¿Sabes si dejaron Algo de vida? Otro conmigo Otro, ¿no? Puto, tenés Tenés grabada Tenés Espera ¡Ahí sí que la comió Bien doblada Qué rico, ¿no? Como les gusta Tantos Alex ¡Ew! Me asuste Atención Unidades de tierra El fracaso De la misión Implicará Una asignación Permanente Fuera del mundo Recordatorio De Cosmos El fallo Te va a andar Afuera del mundo Muy bien Le cerró la puerta No Vamos a buscar Vamos a romperle el culo ¿Dónde venía? Ah, vienen de ahí Vamos, vamos, vamos Que se vienen con todo Abrí, abrí Vamos Uf Ya no hay marcha atrás Bueno Están pisándonos los talones Los talones Y está Mossman acá La traidora de mierda Yo hablaré con ella, Gordon Será mejor sacarla de aquí ¿Qué crees que hable yo? ¿Que nos puedo hablar? Estoy ahí con la boca cosida ¿Hola? Por fin alguien ¿Alex? ¿Cordon? ¿Cómo habéis llegado a la luz? Lo sabemos todo sobre ti y Brin ¿Cómo? Has sido espía de la alianza desde el principio ¿De qué estás hablando? Haca de puta Mierda Apártate Mossman Entramos Mentirosa de mierda Encima nos miente en la cara Eso es lo que más rabia te da Cuando sabe la mentira Se la decís Te miente en la cara ¿Qué? Alex pienses lo que pienses Te juro que lo he hecho Para proteger a tu padre Cállate y da gracias Porque nos sirves de algo Vamos a reconfigurar El teletransportador Y nos vamos También es mi trabajo Tuve que demostrarle A Dr. Brin Que tu padre Era el miembro más valioso De todas las investigaciones Llevadas a cabo De mi padre ¿Qué? Los subtítulos Nada que ver Tenían que ver con ¿Has estado trabajando en este trasto? ¿Cuánto tiempo? Vale de chorradas ¿Pero qué no va a pasar? Se bugueó esto, ¿no? Se bugueó el diálogo Se bugueó el diálogo Se salteó una línea No sé qué pasó A ver No sé si ahora se arregla No sé qué pasó, ¿eh? Perdónen que haya cargado Pero Hay cosas que no dijo Que tendría que haber dicho Después de que se le movía la boca Como si estuviera No sé La verdad que La boca O sea que estaba haciendo gestos Habló de Zen A ver Alex, entendí que Lo de emular El repetidor de Zen Todo eso Oh, Dios mío ¿Y has estado trabajando en este trasto? What? ¿Cuánto tiempo? What? Vale de chorradas What? ¿Habló? ¿Habló a Isha? Pero se le movió la boca a Isha What? What? ¿Qué joder? Introduzo las coordenadas En el laboratorio de Kleiner Y vámonos ¿Qué acaba de pasar acá? Lo de Zen No lo dijo ¿Será un bug del mod? Seguramente lo sea Pero Qué gracioso Hablaba Hablaba Alex Pero se le movía la boca A Mossman Bueno, esta es la parte final Del capítulo Gente Que en apariencia Puede parecer más difícil Pero en realidad no Ah, acá está La otra línea Bueno, ya está esto Serio Me acabo de quedar buggeado Loco No puede ser No puedo tener más mala cueva A ver Cargando la energía Sí, se rebuggearon los subtítulos También las cosas Vamos a ver ¿Vale? Vuelve a programar el modulador Para emular un repetidor Zen Nunca Hasta ahora Era totalmente consciente De lo que podía esperar Seguro que sí Parece que no se está esperando La alianza utiliza una extraña red de inclusos Con un periodo de activación muy largo Y tarda mucho en recargarse Así que la has recalentado Bien Y justo a tiempo Eli Sí Algo así Muy preocupada por ti Su mierda Con una sola pierna Obviamente El portal Ya está totalmente cargado Alarma Y miren a Mossman Hija de puta Hija de puta ¿Qué haces? Lo siento Alex Es la única manera No Vuelve aquí ¡Papá! ¡No! ¡Ay Dios mío! Dios mío Nos recagó Por eso tenía cargado el teletransportador Hija de puta ¡Ah! Mi sonido de liquidación Doctor Kleiner Debe detenerlos Detener ¡Dios mío! ¿Qué coordenadas son estas? ¡No! ¿Dónde diablo se lo ha llevado? Nos fue al laboratorio de Kleiner ¡Cúbreme, Cortón! Tengo que reconfigurar mi portal Sí Tengo que reconfigurar Las coordenadas Al laboratorio de Kleiner Y además cargarlo Porque estaba cargado Mossman lo dejó cargando Lo cargó Pero a nosotros no nos sirve Porque se gasta la carga No sé Porque tiene mucha más tecnología Pero es mejor el portal de Kleiner ¿Viste? Que fue ahí Madden home ¡Ah sí! Pero la torreta Se me trabó la escalera En serio Esto no sé si se abrirá Yo supongo que sí ¿En serio? ¿Ya me tumbaron una torreta? ¡Uh! Lo volé con el pedazo de concreto Bueno Creo que vamos bien así ¿Qué me hace ahora esto? Hay que estar atento A las torretas Que no me las tumben Y ya está Esto es mucho más fácil Que la parte que vimos antes Tenemos mucho más Amplio El campo Para movernos En el escenario Bien Acá está cargando Podemos ir viendo Cómo van cargándose Una a una Se lo voy a mostrar ¿Ven? Se van cargando Una atrás de otra Ya no sale nadie Y justo salen por ahí Va directo a la torreta Para tumbarla Sí, ya casi Ya casi Queda la mitad creo Uy La concha de la lora 88 de vida Papu Mierdas Va a ayudar un poco No Me gustaría ver Si puedo con el arma Gravitatoria Agarrar un poco de munición Esta arma Digo No Ya que sin balas No Cuánto falta Muy poco Empezó el último Empezó el último Sí Ya casi Ya casi Quedan dos más Ya estamos Ya estamos Listo Vámonos 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 ¿Por qué te asustan Estas estructuras? Vámonos 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 Uf Estamos apretaditos Uh Mirá esto Son distintos Está cayendo todo Ahí Abrazadme Abracémonos Dios mío Lo conseguimos Sí Bueno Saben que voy a hacer Voy a cargar Y hasta acá Lo vamos a dejar Gente Lo voy a dejar hasta acá Acá Saben que apenas termine Esta escena Empieza el siguiente episodio Así que lo dejaremos Hasta acá Muchísimas gracias por seguir Let's Play Principalmente a las personas Que comenten Les recuerdo que tengo Twitter y Facebook Que está en la descripción De todos los videos Y bueno Estoy bastante viciado Con Hell's Life 2 Que todavía no han visto En la primera parte Y estamos ya Más de la mitad del juego Así que Bueno Nos estaremos viendo Cuando nos veamos Chau chau